Relájate, que quiero ser muy bien Relájate, que quiero ser muy bien Loco amor, qué situación Al estar junto a ti pierdo la respiración Veo en tus ojos, anticipación Relájate, vamos a disfrutar El amor, viene y va Pero esta vez yo sé, es de verdad Esto que siento no es algo temporal La pasión me va a enamorar Hey, hey, loco, loco amor No te preocupes, no hay prisa Loco amor, tenemos tiempo Quiero hacerlo bien Loco, loco amor Despacito, paso lento Loco amor, este momento llegará Escribiré sobre el mar Cuánto te quiero, sé que comprenderás Eres mi gran amor, jamás te fallaré Solo dame tiempo Solo dame tiempo Esto acaba de empezar Hey, hey, loco, loco amor No te preocupes, no hay prisa Loco amor, tenemos tiempo Quiero hacerlo bien Loco, loco amor Despacito, paso lento Despacito, paso lento Loco amor, este momento llegará Hey, hey, loco, loco amor No te preocupes, no hay prisa Loco amor, tenemos tiempo Quiero hacerlo bien Loco, loco amor Despacito, paso lento Loco amor, este momento llegará Loco, loco, loco amor Tú no te preocupes, no Loco amor, tenemos tiempo Quiero hacerlo bien Hacerlo bien Loco, loco amor No hay prisa, loco amor Oh, 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 oh ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!